¡Suscríbete al canal! www.ingot.com.ar Bien, levantá un poquitito la cortina, Javier. Gracias a la gente de Ingot, aquí estamos empezando nuestro programa. Bueno, ¿qué tal? Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo va? Feliz sábado. Bien, 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 bien. Te extrañamos y te apoyamos en todo lo que necesites. Gracias, de verdad. Marina del Rivero en la locución, el señor Rodrigo Cataño, que va de punta a punta volando y atajando todo. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte como siempre y un saludo especial a Marina, que estamos muy contentos de que esté de nuevo con nosotros, como le decía antes, que es el programa. Bueno, muy bien. A Cristian Dato la gracias en la producción general y también en la producción comercial. Un señor muy importante que nos apoya, así que bueno. También, y a Javier. Levantá a Javier Martínez un poquitito la cortina para que la gente sepa que estás ahí en todos los detalles como siempre. Bueno, y esa cortina que, gracias Javier, y esa cortina que la descubrió el negrito Buenaventura, el DJ, DJ Negrix, que me la pasó y bueno, está muy linda. Bueno, a ver, hoy tenemos un programa muy lindo, como todos los sábados, siempre lleno de personas muy interesantes, muchos personajes, muchos conocidos. Hoy vamos a, estamos haciendo algo nuevo. Vamos a sortear dos juegos de sábanas de la empresa Casablanca, una de las mayores textiles de la Argentina. Y yo ayer puse en mi Instagram que los que quisieran participar me dieran like a una foto, idea de Rodrigo que está escuchando. Por cuestiones personales, yo tenía el Instagram, arroba mazucamacu, cerrado. Es decir, que las personas que me quisieran seguir tenían que pedirme una autorización. Por cuestiones, fue una cuestión estrictamente personal. Y bueno, hoy lo liberé, así que en arroba mazucamacu pueden entrar aquellos que quieran participar, denle like a una foto, estoy con un suéter celeste. Y ahí, entre todos ellos, también lo saqué en Twitter, entre todos los que den like, vamos a hacer el sorteo de las dos sábanas, de los dos juegos de sábanas. ¿Es así, Rodrigo? Así es, Macu, en tu última foto, liquean, comentan, hacen lo que más les guste. Y sobre el fin del programa vamos a estar diciendo a los dos ganadores. Bueno, muy bien. Esta fue la semana del 9 de julio, el Día de la Independencia. Entre paréntesis, hay una señora que es la directora de la Casa de Tucumán, que dicen que pasan cosas paranormales en el salón donde se declaró la independencia. Entre otras cosas, fue algo de color. Pero bueno, la señora se llama María Cecilia Guerra Orozco, es la directora del Museo de la Casa Histórica de la Independencia de Tucumán. Y dicen que ahí pasan cosas paranormales. Si podemos, vamos a preguntarle qué es lo que pasa. Es lo único que nos faltaba, que en la Casa de la Independencia, en la Argentina, pasen cosas paranormales. A ver, el día 9 de julio, el banderazo, ¿no? Que se sintió muy fuerte en Buenos Aires, especialmente el banderazo por la lucha de la libertad, de la constitución, de que no se apropien de la propiedad privada. Y también un poco por la libertad incipiente de Lázaro Báez, ¿no? Que va a ir a Aires del Pilar, en el camino que va hacia Pilar, en Buenos Aires, de la ruta panamericana desde Buenos Aires. Y en donde los vecinos están como locos y no lo quieren recibir. A todo esto, aparentemente, la pareja de Lázaro Báez ya está dentro de la casa. Ese banderazo se hizo sentir en el Obelisco, en la Plaza de Mayo, y también en la Quinta de Olivos. Así que hoy vamos a hablar de política con Jorge Eliotti, es editor y jefe de la parte política del diario La Nación. En un ratito vamos a hablar con Jorge, que seguramente va a estar en línea en un momento. ¿Y qué otras cosas pasaron? Bueno, se viene aparentemente la semana que viene, el 17, estaría flexibilizando un poco la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, los runners y también algunos comercios y shoppings parecen que van a abrir. Así que bueno, vamos a tener en cuenta todas esas situaciones. Una curiosidad, yo tengo el teléfono por donde estoy saliendo. El teléfono por donde salgo, suponete, de las 11 a la 1 de la tarde, los sábados, no se comunica a nadie. Cuando empiezo se comunican todos, pero no tienen que ver con el programa, tienen que ver con otras cosas. Así que lo tomo como una curiosidad. Está el señor Jorge Eliotti en línea, es editor y jefe de política de La Nación. Jorge, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes. Igualmente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien, muy bien acá, trabajando un poco. ¿Estás en el diario? Contame cómo es un día tuyo. ¿Estás en el diario ahora, sábado, o estás desde tu casa? No, hoy estoy todavía en casa. Voy en un rato para el diario. Me toca trabajar los sábados. Cada dos semanas hago una columna, así que estoy escribiéndolas en este momento, cerrando, buscando cerrarla. Y, bueno, ahora estamos con un esquema de trabajo un poco particular, porque con el tema de la cuarentena estamos adoptando la presencia en la redacción, con lo cual está habiendo una persona por sección por día. Lo hace que no haya más de diez personas propiamente del diario y la web en la redacción, y el resto estamos trabajando en forma remota. Yo voy dos o tres veces por semana y lo mismo hace el resto. Bueno, con algunas complicaciones, naturalmente, porque el trabajo remoto es un poco más complejo, pero por ahora venimos saliendo ya van más de tres meses y más o menos hemos logrado naturalizar esta dinámica, ¿no? Totalmente. Yo te leo en las... Mucha gente lo hace, pero también te leo en tus columnas. Después vamos a entrar en el terreno político, que es tu especialidad. Te quería preguntar cómo fue tu carrera. ¿Dónde trabajaste y de dónde sos, Jorge? Yo soy de Corrientes. Vine a Buenos Aires para estudiar, para estudiar la secundaria. Y, bueno, nada, me quedé y pues empecé a trabajar. Pasé por varios medios, me dediqué siempre al periodismo. A veces nacionales, a veces de política internacional. Y, bueno, nada, en lo último tramo estuve trabajando antes de ir a la acción. Estuve en Perfil y antes estuve en DIN, en la agencia que ya no está, la agencia de noticias. Bueno, antes en otros medios generales, en gráfica y digital, ¿no? Así que, bueno, estoy hace ocho años en la nación. Muy bien, un correntino de pura cepa. Mira, justo recién antes del programa nuestro había una publicidad de Corrientes y me acordé que mi primera participación en televisión la hice desde Corrientes, en el puente que uneía con Resistencia con Chaco. Me equivocaba tanto que el cameraman, me acuerdo, le decían manso. Me quería matar. Así que quería hacer una apertura de una nota y no me salía. Pero, bueno, estamos hablando con Jorge Eliotti. Jorge, ¿qué significó, en tu opinión, el banderazo del 9 de julio? Bueno, yo creo que es una nueva expresión. Había pasado hace más o menos un mes por el tema Vicentín. Es una reacción todavía, digamos, no masiva, pero sí para mirar de un sector que no se siente identificado con el gobierno, que rechaza sus políticas, tanto el episodio de la expropiación que fue, como vinculado con el tema inclusive de la pandemia, bueno, con las cuestiones institucionales, con temas judiciales. No tiene un móvil único, yo creo, que están un poco aglutinados por un rechazo al feminismo, al feminismo en general. Yo creo que tienen un significado. Tampoco marca una balanza social, porque el número no es tan importante. Son manifestaciones masivas. Tampoco se podría en este contexto de pandemia. Yo las miraría con atención, son una expresión, hay que ver cómo evolucionan. Me parece que el sector mayoritario de la población, más allá de los posicionamientos políticos, está muy expectante, te diría agazapada, a la espera un poco de ver cómo evoluciona el tema de la cuarentena, el tema de la situación económica. Creo que todavía falta para ver expresiones realmente masivas, ya sea si van a ser en la calle o no, o como terminan siendo electorales, ¿no? Yo creo que todavía la mayor parte de la sociedad está mirando, está observando, está analizando, y en todo caso está mutando en su humor, ¿no? Yo creo que hay muchísima insatisfacción, y yo creo que hay algunos que le cargan la cuenta al anterior gobierno y otros se la cargan a la actual, pero el resultado está claro que el proceso no es bueno. Y eso yo creo que genera un cansancio social que tiene algunas expresiones. El 9 de julio fue una de ellas. Totalmente. A ver, me quisiera referir a la estrategia de Cristina, que fue muy exitosa de ponerse vicepresidenta, que no es normal, ¿no?, que una vicepresidenta ponga al candidato a presidente. Ahí, ella sabía que no le daba para ganar la elección, lo pone a Fernández y les dio resultado. La pregunta ahora, y vos lo has escrito en algunas editoriales, la pregunta es, ¿quién está manejando el gobierno? Lo he preguntado y muchos claramente me dicen, Cristina, ¿vos cómo lo ves este tema? Y te quería preguntar también los últimos episodios, como el caso Vicentín y demás, ¿qué han significado para, digamos, para la gente y la mirada de la gente hacia el presidente Alberto Fernández? Bueno, hay una dinámica absolutamente inusual, donde coexisten, yo te diría, no son dos visiones, pero son dos formas de gobernar, que claramente no son similares, que son las de Cristina y Alberto, donde van avanzando en una tensión constante. En algunas decisiones, digamos, se superponen, pero imprimen dinámicas distintas. Por ejemplo, el caso Vicentín es muy emblemático en ese sentido. Alberto Fernández y sus ministros venían trabajando en un plan acordado con la empresa, con actores locales, sectores de producción, inclusive estaba un poco la idea de que participara YPF Agro. Venían trabajando en ese tema, o sea, el tema estaba en la agenda del presidente desde enero, más o menos. Sin embargo, la que termina de imponer la decisión de la expropiación, que después al final no se efectivizó, es Cristina, quien, sobre el mismo tema, digamos, coincide en la necesidad de resolver el tema, pero por distintas vías. Y la que acelera y genera ese proceso de prolijo que terminamos viendo públicamente, sin el consenso necesario, forzando una situación, que inclusive se sobrepuso a un juez que estaba interviniendo en la quiebra, fue ella. Entonces, ahí es donde otra vez reemerge el interrogante sobre quién termina decidido. Entonces, es una, yo te diría, es una especie de matrimonio político bastante irregular, en donde muchas veces se impone la mirada, yo te diría, más del kirchnerismo pur y duro, no solo de ella, porque no está sola, ella tiene un sector importante que comparte su mirada de sus modos, un sector que, digamos, naturalmente tiende a ser más dialogista y moderado, pero que también termina aceptando muchas veces esas embestidas y las hace propias. Por eso a veces se hace difícil distinguir hasta dónde llega la mano de uno y la del otro, ¿no? Ahora, yo creo que hoy estamos exactamente en el medio del camino de esta indefinición, yo creo que estamos atravesando semanas o meses en donde de alguna manera se va a terminar de generar el contorno del gobierno, algo que no está claro todavía. Por eso hay tanta incertidumbre, por eso también los actores económicos, sociales, todavía tratan de entender hacia dónde quiere ir el gobierno, y yo creo que eso es producto justamente de esa indefinición interna todavía no resuelta. Y ese paso en falso de Fernández, hablando primero de expropiación junto a la persona que tenía al lado, que no recuerdo el apellido, la mendocina, que es muy K, para luego dar un paso al costado, casi hacia atrás, para apoyar a Perotti, ¿no? En su estrategia un poco más de centro, ¿no? Un poco más moderada. Sí, fue muy negativo eso, porque no sólo por el traspié en sí mismo, que es anunciar una medida que después no se termina ejecutando, además porque terminó fallando en contra el juez de Reconquista, que puso un freno a ese proceso, digamos, tuvo un traspié público, pero además de eso, yo creo que lo más complejo fue que él venía de juntarse un almuerzo con algunos de los principales referentes empresarios, donde les había transmitido un mensaje de diálogo, de apertura, de comprensión, de trabajo conjunto, habían salido muy entusiasmados los empresarios de ese encuentro, y cinco días después se produjo esto, que generó enorme tensión con el mundo de los negocios en general, en particular con el sector agropecuario, con el que ya tiene diferencias históricas, el kirchnerismo, entonces yo te diría que además del traspié lesionó un principio de confianza que parecía que se podía construir, y que hasta ahora no se disipó, por ejemplo, el 9 de julio, justamente antes de que se produjera el banderazo, hubo una reunión en acto en la quinta de Olivo, donde fueron varios de esos empresarios, y yo te diría hablando con algunos de ellos, que les quedó la marca, porque dicen, sí, el gesto fue bueno, hubo un sentido de unidad, de convocarnos, eso estuvo bien, pero lo que pasó aquella vez, cuando nos juntamos, estaba todo bien, y después vino a Luis Vicentín, no nos genera mucha confianza, entonces eso te demuestra que el efecto que generó fue realmente negativo. No, totalmente, y aparte creo que lo que, cuando se reunió con los empresarios, excepto Roca, en aquel día que mencionás, el viernes después, como contás en alguno de tus artículos, se comió con Cristina, y creo que el lunes salieron a hablar en conferencia de prensa sobre la expropiación. Ahí vos, en un artículo, que lo tengo acá, hablás sobre una frase que inmortalizó el general prusiano Carfon Klauswitz, La guerra es la continuación de la política por otros medios. Bien podría, decís vos, decirse que Alberto es la continuación del kirchnerismo por otros medios. Interesante, porque después anda, tiene que andar explicando, ¿no?, un poco. Claro, él yo creo que trata de darle un modo distinto a, por ejemplo, esa decisión. Él, algo que un poco pude ir recabando después, él se jactaba de que la intervención, esa breve intervención que después el juez terminó apartando, había sido sin agresiones, sin fuerzas de seguridad, que habían esperado un día para poder entrar sin romper mago ni cerraduras. O sea, buscaba darle un modo amigable a una decisión que era muy polémica. Y se contrastaba eso, por ejemplo, con lo que fue la intervención de YPF en el 2012. Sí, totalmente. Donde habían estado los gendarmes, la prefectura, los sacaron un poco por la fuerza, los directivos de la empresa. Entonces, en el fondo lo que hay, yo creo que es un intento, o el estilo de Fernández es tratar de morigerar los modos, pero que en el fondo muchas veces eso también sigue siendo el vehículo para decisiones que generan mucha controversia. Entonces, acá la cuestión de fondo es si Alberto Fernández encarna conceptualmente algo distinto, o si en realidad, insisto, es un moderador de las formas y que en el fondo el objetivo es el mismo del kirchnerismo. Absolutamente. Yo pondría esto en relieve lo que acabas de decir, como si fuera, si es algo distinto o si es kirchnerismo con buenos modales. Estamos hablando con Jorge Eliotti, es editor y jefe de política del diario La Nación. Salió hace dos o tres días con el hijo de Vargas Llosa hablando Macri. Le pegaron desde el sector del kirchnerismo ni hablar, desde el albertismo también, especialmente su jefe de prensa. Te pregunto, Jorge, vos lo tomás a Macri hoy, ¿es el líder de la oposición o tal vez no? Bueno, yo tendría que, con diferencia, podemos replicar el esquema de análisis de recién sobre el oficialismo, aplicarlo a la oposición. Allí también hay una tensión de liderazgos, producto de que Macri, ya te diría que terminó su ciclo como presidente, pero con un activo político a cuesta, que es el 41%, no todo es de él, digamos, hay una parte que es más bien rechazo al kirchnerismo, pero en el fondo, digamos, nadie le puede quitar el mérito de haber logrado ese número, pero al mismo tiempo hay un agotamiento interno y otras figuras que disputan ese liderazgo. Entonces, allí tampoco la situación está resuelta, ellos lo reconocen, y esto ha generado también tensión entre un ala moderada y un ala un poco más, no sé si llamarla radicalizada, pero más macrista, ¿no? Y todo esto se reactivó, básicamente, porque, en primer lugar, bueno, Macri volvió a mostrarse públicamente con esa entrevista que vos mencionás, y aparte porque está muy activo detrás de escena, ha empezado a reunirse de vuelta con sus viejos asesores, algunos exministros, está pidiendo informes, habló con gente de una encuestadora, o sea, está en los, digamos, si uno lo mira, es un tipo que se está preparando para volver al ruedo activamente, incluso como candidato, ¿no? Algo que no estaba tan claro cuando él dejó el poder, ¿no? Entonces, eso obviamente agita las aguas, porque hay otros protagonistas con aspiraciones, especialmente Rodríguez Larreta, y además porque no está totalmente definido el liderazgo en el espacio, ¿no? Y esto hubo dos episodios que ayudaron mucho la interna. La primera fue el tema del espionaje durante el gobierno anterior, porque ese espionaje que realizaron agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI también tuvo como mira algunos miembros del propio Puntos por el Cambio, donde están allí Larreta, está María Eugenia Vidal, Monzó, Mazot, entre otros, y eso generó mucha confusión interna, ¿no? Eso generó un mal clima interno. Y el otro dato que también generó mucho ruido y que detonó una serie de reuniones de esta semana fue el comunicado inmediatamente posterior a la muerte de Fabián Gutiérrez en el Calafate, un comunicado que dejó traslucir un supuesto móvil político, hablando de la vida institucional, y eso, sobre todo con el correr de los días, cuando la investigación se encarriló más hacia el móvil económico, es decir, algunos negocios y una búsqueda de plata de quienes lo mataron, eso quedó un poco descolocado y generó ruido interno también. Por eso esta semana hubo mucha tensión también en Juntos por el Cambio, a otro nivel, ¿no?, porque los modos son en general como más moderados. Bueno, de hecho, anoche hubo una reunión virtual vía Zoom entre todos los referentes del espacio, estuvo Macri, Larreta, Vidal, los referentes radicales, Negri, Cornejo, Naidenhoff, Lutón, tuvo la coalición cívica con Maxi Ferraro y Checoin, y bueno, si bien nadie lo dijo, según tengo entendido ahí expresamente, el sentido es un poco aplacar los ánimos, hablar de unidad, admitir que hay una cuestión de liderazgos no resueltos y tratar de naturalizar una tensión que va a continuar de ahora en más hasta que se vuelva a resolver el liderazgo en ese espacio. Totalmente. Jorge, te hago dos últimas preguntas. Primero, parece que las decisiones de Cristina de poner gente en lugares estratégicos no la puede frenar ni el propio presidente. Te hablo del caso de Roberta y de algunos casos más. Y ahora pareciera que tiene apuntado a la Corte Suprema, Cristina. ¿Vos cómo ves esa situación entre esa...? Aparte, maneja realmente poder y mucho dinero. ¿Cómo ves esa situación entre ellos dos? Bueno, es otro ejemplo de lo que hablábamos antes, porque Alberto Fernández arranca a trabajar junto con su ministra de Justicia, Lozardo, y con Vilma Ibarra. Lozardo. Empieza a trabajar una reforma judicial que tenía como objetivo declarado oxigenar Comodoro Pi. Y eso se va a lograr a partir de ampliar lo que son los 12 juzgados que trabajan sobre causas penales, concretamente las que son sensibles al poder, las causas de corrupción, y que se iba a ampliar a 23 con un esquema, te diría, bastante racional de, digamos, ampliando con el fuero el administrativo, logrando una cobertura de vacancias que pudiera ser por concurso. Bueno, eso terminó reformulado con un esquema distinto y que después se le agregó algo que no estaba en el plano original, que es la conformación de un consejo consultivo encargado de evaluar el funcionamiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Esto primero fue puesto así un poco al pasar y después fue cobrando forma y ahora ya se está hablando abiertamente de revisar el funcionamiento y la conformación de la Corte. Algo que el propio Alberto Fernández dijo que para él estaba bien en la integración de 5, con lo cual no debería haber modificaciones porque el presidente no puede sacar por decreto a un integrante de la Corte, o sea, si no es porque se jubila o le hacen un juicio político, no lo puede sacar. Bueno, ahora está cobrando forma esta idea que es una idea que nace en Cristina naturalmente, que identifica a la Corte como un tribunal no favorable para ella y que en el largo plazo puede ser decisivo porque es la que termina en última instancia resolviendo las cuestiones, las causas que ella tiene abiertas. Hoy en instancias, algunas ya en instancia de juicio oral, pero muchas todavía en instancia de instrucción. Bueno, eso en el proceso de apelaciones en el largo plazo van a terminar en la Corte Suprema. En consecuencia, ella tiene un objetivo claro en ese sentido que es personal también y esto va a debatirse, yo creo que va a generar un ruido. Si llega a transformarse en un proyecto efectivo y concreto, va a generar una discusión muy fuerte. Totalmente, que claro, clarísimo lo que explicás. Mucha justicia legítima también, mucho pensamiento cae en la justicia. Te hago la última pregunta, Jorge, y tiene que ver con la deuda y con cómo se está manejando el proceso de negociación y demás. ¿Cómo ves todo eso y la importancia que tiene para nosotros los argentinos? Bueno, mira, el tema de la deuda en principio fue revalorizado con un objetivo central por el propio Alberto Fernández cuando lo marcó como, yo te diría, el punto central de cualquier programa económico, proyecto, plan. De hecho, hasta ahora no hay y el argumento es que todavía no se terminó de negociar la deuda. Motivo por el cual, por ejemplo, tampoco siquiera se envió un presupuesto y se está trabajando con la, digamos, renovación del presupuesto del año anterior, la actualización de ese. Con lo cual, Alberto Fernández por lo menos plantea que no se puede hacer ningún presupuesto de mediano o largo plazo sin tener resuelto el horizonte del pago de la deuda. Con lo cual, es claro que para el gobierno es sumamente importante. para la economía también, porque naturalmente que no es lo mismo tener que hacer esos desembolsos que no hacerlos y que no hacerlos con un acuerdo o no hacerlos con un default. Eso afecta no solamente a las cuentas del Estado, sino también a las provincias, también a las empresas que tienen que endeudarse a veces pidiendo créditos afuera. Bueno, esto encarecería muchísimo cualquier tipo de tratativas. respecto del rumbo de la negociación, hubo muchas críticas por la excesiva demora del cierre de la negociación. Esto ya tendría que haber estado cerrado hace dos o tres meses por lo menos. Hasta donde sé, también hay cierta incomodidad en el propio gobierno por cómo se llevó la negociación de parte del ministro Guzmán. Y yo te diría que estamos entrando ya en una fase decisiva porque no hay mucho margen más. Está claro que el gobierno no quiere entrar en default y por eso hizo sucesivas mejoras en su oferta. De hecho, el propio Guzmán, que tiene todo un recorrido académico basado en lo que son las deudas sustentables o las negociaciones sustentables, ya que el país puede hacerse cargo, tenía un límite de más o menos cincuenta centavos por cada dólar de deuda y hoy ya está ofreciendo un poquito más de cincuenta y tres. Es decir, que ya te diría que Guzmán quemó un poco sus libros para tratar de resolver esta situación. Y el mercado así lo entendió. De hecho, han salido en la última oferta a la que se presentó el lunes, han salido figuras de la oposición a decir que estaba bien como Lutó o Caputo, el exministro. Sin embargo, no está claro que todos los acreedores vayan a aceptarlo. Hay un grupo que ya está de acuerdo, pero el grupo más duro parece intransigente. Bueno, yo creo que ahora la funcidad está allí, no creo que el país se pueda mover mucho, el ministro, para mejorar la oferta. Me parece que están empezando a resignarse, que va a haber una aceptación parcial en el orden del cincuenta por ciento de los acreedores, quizás un poco más, pero lejos de la totalidad. Totalmente. Ahí, mientras hablabas, me parece que la diferencia entre lo que primero ofreció Guzmán o Argentina y ahora son quince mil millones de dólares. Y creo que el grupo que no está de acuerdo con la oferta, BlackRock, está poniendo de ejemplo a Ecuador, ¿no? Me parece que ocurrió esta semana eso. Exactamente, sí. Bueno, empezó ofreciendo treinta y nueve centavos y está en cincuenta y tres. La cifra sí, está entre los diez, doce, algunos dicen quince mil millones más, pero eso tiene que ver con algunas variantes que en todo caso se terminaron de negociar a último momento. Y claramente BlackRock es el fondo que lidera un poco el sector más duro con la Refine al frente, que es un tipo, bueno, digamos, que mira obviamente la rentabilidad, que mira el caso argentino como un caso testigo, porque hay muchos países que tienen que renegociar deuda por déficit anteriores o por efecto de la pandemia y entonces yo creo que la Argentina otra vez, esta vez no con el fondo, sino con los bonistas privados, se transforma en un caso testigo y por eso está tan dura la pelea, ¿no? Totalmente. Jorge, Lioti, te agradezco mucho, un enorme placer, un honor para nosotros escucharte y aparte saludarte afectuosamente. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho y a disposición. Gracias, gracias Jorge, un abrazo, gracias. Jorge Lioti es editor y jefe de política del diario La Nación, hoy tenemos un programa muy divertido, aparte de Jorge va a estar, bueno, Martín Rebaudino con su columna de gastronomía, Inés Bertón, la reina del té, qué divina Inés, le mando un beso, gracias por estar acá, también Martín es la ITU que nos va a hablar sobre cómo afectó y afecta la cuarentena, la pandemia, las empresas y un showman, aparte de economista, ex arquero de Chacarita, el señor Javier Milei y más cosas, el sorteo de los dos juegos de sábanas de Casablanca y todos ustedes escuchando allí lo cual es muy entusiasmante y emocionante. Gracias a la legislatura, a Osdepim, a Casablanca, a Vagoa, a Hells, a Suji Club y a Ingot que nos están auspiciando. Tenemos comerciales y enseguida seguimos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unidad. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 115050 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó Etica al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Estás escuchando La Barra de Bacú. Hoy hasta las 3 de la tarde como todos los sábados aquí en Ecomedios. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través del doctor Os de Pym, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información entra en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales. Os de Pym te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar Macu, ¿sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedades de café, de productos importados y delicatessen podés pasar a conocerlo en Arenales 1558 ahí frente a Plaza Vicente López en el barrio de Recoleta el local de Cabrales. Además ellos realizan envíos podés comunicarte al teléfono 011-4811-2284 4-811-2284 y allí podés hacer tu pedido. Agradecemos también a Sushi Club como todas las semanas que nos acompaña porque se vino el invierno y este mes de julio Sushi Club está ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en todos los deliveries. Hoy por ejemplo te presenta Yaquitori colchón mix tres pinchos de pollo glaseado con salsa Teriyaki sobre colchón de salteado de vegetales hilos de tamago y arroz saborizado y está bañado con salsa de sésamo. Podés descubrir todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. Podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí podés seleccionar tu local favorito y es combinable además con 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conocés bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Muy bien estoy hoy tenemos un sorteo de dos juegos de sábanas de Casablanca así que en arroba mazucamacu que es mi Instagram anotate dale like a donde yo cuento ahí estoy con un suéter una foto con un suéter celeste está abierto podés entrar sin autorización con lo cual está abierto mi Instagram así que hacelo. Esta semana también empecé en Instagram a hacer Instagram Live o Instagram TV con entrevistas de aproximadamente 40 minutos 45 inclusive una hora Ricky Crespo un artista empecé un poco con el arte estuvo Tito Cavie también estuvo artista Florencia Sampieri arquitecta y pintora y artista van a estar estos días el lunes creo que va a estar creo que el lunes porque no lo confirmé todavía pero sí 6 de la tarde métanse arroba mazucamacu 6 de la tarde Eugenio Cutica desde Nueva York que nos va a mostrar su taller y demás ahí en Instagram va a estar Inés Bertón que hoy está en la radio también va a estar esta semana Javier Milei que hoy está en la radio también va a estar esta semana en Instagram Donato de Santis también va a estar esta semana seguime y yo te voy contando Donato de Santis esta semana también en Instagram a ver quién más Martín Cabrales también esta semana para en Instagram y así se van a ir sumando muchos muchos artistas empresarios políticos economistas Julio Boca le estoy pidiendo salir desde desde Montevideo vamos a ver si lo logramos nos vamos a Tucumán la casita de Tucumán que todos conocemos la de la independencia tenemos a su directora la directora de la casa de la independencia de la casa histórica de la independencia se llama María Cecilia Guerra Orozco y está en línea María Cecilia soy Macu Mazuca buenas tardes hola qué tal cómo te va cómo estás buenas tardes todo muy bien cómo fue este día de la independencia cómo está la casita yo me enteré el otro día yo he estado ahí pero me enteré el otro día que está toda reformulada menos la sala en donde se declaró la independencia ¿no? así es así es la casa es una reconstrucción la reconstrucción es de 1943 ahí se hace la inauguración y lo único que queda original es el salón donde se declaró la independencia sí sí claro y este 9 de julio bueno fue muy particular por este contexto de pandemia que estamos viviendo acá en Tucumán el 9 de julio se celebra a lo grande con mucha presencia del público y demás y este año fue bastante diferente los actos se hicieron adentro del museo evitando digamos la presencia del público no se no se hicieron los desfiles que se acostumbraban a hacer ni nada de esas cosas porque bueno justamente en este contexto de pandemia este era imposible ¿no? poder realizarlo porque si bien acá en Tucumán estamos en una fase más abierta más flexibilizado de las cosas de todos modos seguimos con el distanciamiento social ¿no? claro claro yo me imagino esa foto de que ahí con los héroes de la patria en ese salón me los imagino todos con barbijos si pudiera imaginarlos en esta versión 2020 ¿no? sí y quizá les hubiera quedado chico el salón para el distanciamiento ¿no? porque con los 29 diputados en los metros cuadrados que tiene el salón hubiera sido medio complicado el poder deliberar ¿no? en este contexto quizá hubiese sido por Zoom como estamos haciendo la mayoría de las cosas todos ahora en la Argentina ¿no? totalmente totalmente a mí se me fue por un momento la perdón pero se me fue por un momento el audio así que mi wifi ¿sabés que ahora como bien planteaste hace un momento la cuarentena cambió todo nosotros también desde aquí no estamos haciendo problemas desde la radio sino yo desde mi casa y mis colaboradores también cada uno desde su casa y por supuesto nuestro operador en la radio así que bueno dependemos mucho del wifi cada vez más es que sí es que sí la verdad que esto transformó la vida de todos ¿no? de repente los celulares y la computadora se transformaron en nuestros aliados número uno y el wifi casi como una necesidad primaria ¿no? que de otro modo había sido impensado totalmente te hago una pregunta muy importante María Cecilia hablaste de situaciones paranormales en el salón de la independencia ¿nos contás un poquito de eso? en realidad no hablé te hiciste famosa con eso te hiciste famosa normales ¿no? vamos por dos partes distintas una es lo que tiene esa energía particular el salón que de hecho la tiene y tiene una mística muy particular al ser lo único original que queda no nos olvidemos que es una casa construida en 1760 entonces tiene mucha historia ¿no? más allá del congreso y sobre todo a partir digamos del 16 con todos estos congresales ahí dentro entonces la gente que llega al museo claramente siente una emoción y no se va igual cuando sale de la casa ¿no? porque visitar el salón tiene muchos condimentos que digamos forman parte de lo que somos como argentinos y por otro lado pero pará te hago una consulta porque ahí hablaba la nota la nota hablaba de que las cosas se movían o que encontrabas cosas de situaciones de situaciones que llamaban la atención o sea es decir estás diciendo algo totalmente diferente a lo que yo había leído sí sí no sé por qué la gente que sacó esa nota interpretó de ese modo la verdad que no no aparecen cosas en el salón movidas ni le evitan ni ni cerramos la puerta y de repente están cambiados los cuadros esas cosas no pasan de verdad que no pasan nunca un visitante nos planteó alguna situación de esas ni siquiera nosotros que trabajamos en la casa eso no sucede en el salón de la jura y bueno por ahí aclararlo me parece que está bueno pero sí es cierto que en alguna oportunidad algunos de nosotros nos pasaron de escuchar algunos ruidos o ver alguna sombra o que de repente si una puerta por ejemplo se abra y que no haya viento y algunos eligen creer que forma parte de los ruidos normales que hay en una casa y las sombras pueden ser un gato porque tenemos muchos en nuestro tejado que por ahí visitan la casa y otros como yo elegimos creer que hay algo más y que no estamos solos ¿no? en esa casa pero lejos está de tener actividad paranormal en la casa pero bueno hay gente que le atrae mucho las historias de fantasmas y demás y bueno algunos de nosotros que hemos escuchado algunas cosas que por ahí nos pasaron esto ¿no? de escuchar sobre todo ruidos Escúchame María Cecilia ¿duerme alguien? ¿vive alguien ahí en la casa o no? ¿o se abre la casa por la mañana y se cierra por la tarde? No nosotros tenemos una guardia policial de la Policía Federal de la Nación que están 24 horas hacen turnos rotativos de 8 horas cada policía y ellos son los que están durante todo el día digamos en el museo ellos son los que duermen ahí pero no hay nadie en la casa no hay digamos un sereno o alguien que viva en la casa y los trabajadores entramos a las 7 de la mañana y desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde estamos todos no todos pero en distintos turnos vamos llegando los distintos trabajadores y hasta las 20 horas más o menos hay gente o sea que siempre hay movimiento ¿no? Exactamente bien María Cecilia muchísimas gracias te mandamos un beso y muchas gracias bueno y la nota valió la aclaración yo me quedo igual con tu pensamiento que pasan cosas ahí medias paranormales pasa algunas cosas medio raras a mí me gusta creer que la energía de las personas que vivieron en la casa y de los congresales nos acompaña y de alguna manera avala lo que hacemos ahí adentro y me gustaría creer que en algún momento me van a hacer aparecer algún documento alguna cosa que nos debele algo nuevo de la historia pero bueno porque yo soy historiadora y me gusta creer en estas cosas ¿no? y entonces quizá los que creemos en esas cosas nos pasan estos acercamientos ¿no? estas cosas como extrañas pero sí no hay cosas levitando ni movimientos extraños en el salón chao María Cecilia muchísimas gracias por esta charla muy amable dale un beso grande cuídense mucho allá sí claro igualmente ustedes gracias dale gracias María Cecilia es la directora del museo de la casa histórica de la independencia de Tucumán se llama María Cecilia Guerra Brosco es historiadora lo tengo sí lo encontramos está con nosotros cambiamos el clima y nos vamos al mundo de la cocina al mundo de la alimentación a este crack a este chef a este cocinero cordobés que es Martín Rebaudino que giró por Europa y después cayó en Buenos Aires hola Martín ¿cómo andás? soy Macu hola Macu qué linda presentación se crean todos y sí ¿cómo estás? bien bien desde la cumbre al mundo y luego a Buenos Aires sí a Buenos Aires y la verdad que trabajé más afuera que acá vos trabajaste mucho en Oviedo ¿no? en Oviedo 20 años y bueno en esos 20 años viajaba mucho por todas partes del mundo así que pero bueno eso me dio experiencia me dio todo el know-how que uno tiene es que es muy bueno viajar me encantó una historia me encantó una historia que me contó el dueño de Oviedo sobre el piso que tiene Oviedo que lo habían copiado de un restaurante de Nueva York de Robert De Niro ah sí, sí, sí me acuerdo me acuerdo de esa historia y es real es tal cual es hermoso el piso es precioso exactamente bueno ¿cómo andás? ¿qué nos preparaste para el día de hoy Martín? bueno últimamente bueno desde que está la cuarentena estoy muy ahí muy casero volviendo las raíces con todos platos caseros y de temporada hoy hice un postre estoy preparando ahora en este momento unos zapallos en almíbar con el zapallo Angola no sé si conocías el zapallo ese es un zapallo no, no pero me encanta es el te diría que es el dulce que a mí me gusta más que todos bueno lo estoy haciendo ahora en almíbar el zapallo Angola lo que hacemos es pelarlo cortarlo en cubos yo lo que hago es hacer un almíbar también con miel de caña o alguna miel de arrope alguna que me traen de Córdoba en la zona de San Marcosierra en Cruz de Teje porque ahí la abeja es de los de bosques de espinillo de algarrobo entonces le da un color de oscuro a esa miel y hago el almíbar con eso después le agrego un poco de cladolora anís estrellado y canela y siempre que agregarle una tirita de cascares de limón para que eso le ayude a dar brillo a la preparación lo que tenemos que hacer siempre tener cuidado es tener la certeza de hacerlo cortarlo en cubos y ponerlo en remojo por lo menos de 45 minutos de una hora en agua y cal viva eso después se lava se lo haga bien eso tenés que claro para que le haga la pequeña corteza exterior entonces vos le dejás 45 minutos ahí después lo lavas en agua en repetidas ocasiones varias veces y después lo pones dentro perdón lo cocinas de 3 a 4 minutos en agua al vapor lo quitás de ahí y recién lo pones en el almíbar y ahí lo cocinas más o menos 15 minutos no es tan complicado el único proceso que hay que tener cuidado es el proceso que uno lo coloque en cal para que forme esa película y no se desarme esa palla que se hace generalmente la mayoría de las frutas en almíbar se hace en su proceso que es muy es muy importante hacerlo y nada lo estás haciendo lo estás haciendo especialmente estos días por el 9 de julio o eso algo que lo tenés en tu carta ahí en en Rux ahora lo puse en carta entonces hoy tuve que volver a preparar así que los hice y lo estaba enseñando a los chicos porque la gran mayoría de los chefs también tengo todos los chicos tienen mucha experiencia pero por ahí este tipo de recetas no las han visto porque por ahí han ido a Europa a hacer pasantías a restaurantes de Estrella Michelin y quizás este tipo de cosas no las ven y me parece importante lo de la cuarentena y hay que rescatar bueno estamos todos los restaurantes trabajando haciendo de todo pero lo rescata lo que yo rescato es que por ahí al volver a las raíces con esa receta clásica puede surgir otra nueva así que eso es importante eso es muy bueno así que nada más como acá en los cojones que bien laburando dos preguntitas antes porque estamos buscándolo a un amigo que es André Parissier hijo de Guido un emblemático tipo de la noche de Buenos Aires que ahora después vamos a hablar con él que también es gastronómico tiene un lugar que se llama Mengano pero ahora lo vamos a encontrar contame el menú del 9 de julio que armaste bueno el menú está impecable arrancamos con una sopa de zapallo también el zapallo plomo también que me tengo lo tengo a Freddy en el mercado central en la libre 3 puesto 8 que es especialista en zapallo el tipo es un ex combate de Malvinas es un gran personaje no sabía tendrías que hacer una entrevista porque es genial el tipo conoce de zapallo aparte los planta él entonces eso tiene un valor agregado porque el tipo te dice no este está bueno este está malo mirá vos especialista en zapallo muy bien un día lo vamos a a contactar vos vas y tienen 500.000 variedades de zapallo desconocidos que el tipo los cultiva y los trata de cuando vamos a los cocineros dicen usa este usa lo otro eso es la verdad que es un tipo muy recatable y arrancamos entonces con la sopa de zapallo después venimos con las humitas los tamales que te conté el fin de semana pasado vení con un pastelito de membrillo y hay algo que me estoy olvidando que tenemos ahí en la entrada era la los chicos te deben querer decir de ahí en la cocina si hay uno de los platos que me olvidé pero ya a ver si me recuerdo pero bueno ya voy a hacer memoria no te preocupes y bueno y viene acompañado no te preocupes escuchame con un Malbec con un Malbec ok como hace la gente para comunicarse con vos que ya lo tengo André y no te quiero entretener a vos que seguís trabajando bueno nos pueden hacer los pedidos al 4 805 6794 o al celular al 116 673 5154 para no quiero quedar como un maleducado y mala onda así que te pido si lo saludas lo vamos a saludar André Parisi está en línea es gastronómico también pero aparte es un pibe muy talentoso que ahora vamos a hablar con él sobre sobre sus otros negocios está Martín Rebaudino en línea hola André ¿cómo andás? ¿qué hace Macu? ¿todo bien? ¿cómo estás Martín? hola ¿cómo estás? buenas tardes André ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿todo bien querido? hace tiempo que te sigo bueno yo también te tengo no te creas que uno en gastronomía no nos conocemos digamos personalmente así pero escucho escucho desde tu lugar bueno no nos no nos queda no nos queda no nos queda que reinventarnos todos uno no puede creer cómo cómo mutó el restaurante a partir de esa cuarentena ¿no? el otro día vino Macu pasó a buscar un pedido por el restaurante y me decía mirá cómo está todo bueno uno lo veía con las mesas y todo pero bueno están todos los restaurantes iguales cambiando el formato ¿no? hasta que eso se arregle por un tiempo creo que nos vamos a tener que acostumbrar esa esa linda sensación de salir a la noche llegar a un lugar lindo la salida le hace le hace falta mucho a la gente ¿no? pero bueno hacemos lo posible pero eso es irreemplazable sí va a volver va a volver o sea estamos todos no viendo la hora de que vuelva pero va a volver y nada va a llevar un tiempo pero no hay no hay salir al restaurante y vivir la experiencia y todo eso Martín querido lindísima la charla entre ustedes dos te mando un abrazo fuerte seguí trabajando mucho un placer que estés con nosotros y mirá cómo te conocen mirá cómo te conocen tus colegas ahí mirá lo que decía recién André bueno me encanta me encanta bueno les deseo mucha suerte André buena semana y buenas ventas fuerte abrazo Macu y nos vemos pronto igualmente me gustaría que pruebes el menú voy a probarlo voy a probarlo te fallé esta semana pero no sé si no lo pruebo esta noche te agradezco fuerte abrazo adiós André abrazo grande abrazo André mirá cómo andás bien todo bien bien y vos querido tanto tiempo bien bien muy lindo conversar con vos mirá ahora vienen las tenemos una tanda unos comerciales de la radio después venimos y conversamos nosotros se viene un programa de una hora más tremendo está Inés Bertón la reina del té está Javier Milay está un amigo mío que es el presidente de Feedback una empresa de reacciones públicas Damián Martínez y tú y estás vos te hago una pregunta porque me interesa mucho esta opinión que no la sé nunca te la hice ¿qué onda con tu papá? porque sos el hijo de un tipo muy emblemático de la noche de Buenos Aires de Guido sí mi papá estoy justo ahora en la casa con él que estuvimos medio pasando pasando cuarentena juntos está exactamente igual que siempre para tanto para mí como para mi hermano y mi hermana que somos somos tres en total es una es una figura y una imagen no sé cómo no sé cómo poner en palabras lo que sentimos por él es como que todos lo admiramos todos lo amamos es un ejemplo de cariño y y también de de valores que nos dio a nosotros como hijos y y nada hoy lo disfrutamos nos enseña mucho a lo importante que es vivir feliz habla de la felicidad como como una manera de vivir y no como un estado emocional y dice todo lo que te está pasando podés estar feliz o no un poco hablaba con él el otro día que yo viste soy papá en este en esta cuarentena y es como que sí sí me voy a acordar me voy a acordar de este momento como los mejores meses de mi vida a pesar de toda la catástrofe económica y social que estamos viviendo porque nunca hubiese tenido un hijo de esta manera estando todo el día con él claro así que ahora se me viene mucho eso viste mi papá mi hijo ver a mi papá con mi hijo es muy fuerte y mi viejo sí tiene una historia de vida muy interesante muy linda tiene historias te sentás en la mesa y toda la noche contando historias desde la época del Hotel Hermitaz en Mar del Plata hasta la época de Hipopota muchas distintas cosas es muy interesante totalmente bueno estamos conversando con André Parissier y hablábamos de su papá de Guido Parissier te propongo después de los comerciales que vienen que hablemos de Big Box esa empresa que armaste con tu hermano y de Mengano que es el restaurante que tenés en Palermo ¿te parece? dale una tenemos comerciales Javier querido y volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte protejete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP gracias estamos aquí hablando con André Parisi aquí tenemos Marina vamos con nuestros anunciantes por favor muy bien sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar además Mácula Obra Social Os de Pym te acerca la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información ingresas en osdepym.com.ar o podés seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Macu te cuento también que las nuevas cápsulas de café cabrales vienen en sus cuatro variedades espresso lungo cappuccino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com agradecemos a la gente de Ingot en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardas tus valores? yo te recomiendo Ingot que es la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar y agradecemos como todas las semanas a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi porque llegó el invierno y durante todo julio Sushi Club sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en su delivery descubrí todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí podés seleccionar tu local favorito porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa adelante Macu estás escuchando la barra la barra de Macu la barra porque me encanta comer en la barra en Mengano comí en la barra el año pasado me encantó con Vilma y la barra porque es la barra de amigos también los que hablan aquí son amigos y los que no son amigos se hacen amigos antes de hablar con André que está en línea les cuento entrando a mi Instagram arroba textil argentina de Casa Blanca así que muchas gracias y muchas gracias a todos los anunciantes que en un momento muy muy difícil de la Argentina nos permiten estar en el aire acá en la radio André ¿qué es Big Box? ¿y cuánto hace que la tienen y la sacaron? y gracias por la espera gracias Macu Big Box es una compañía que la creamos en el año 2009 el año pasado cumplimos 10 años de empresa en donde nos dedicamos a seleccionar y curar las mejores experiencias de la región digo la región porque estamos en Argentina Uruguay, Perú, Chile y México desde gastronomía hasta hotelería hasta aventura hasta días de spa en hoteles cinco estrellas todo eso lo empaquetamos y aportamos toda la tecnología para que una persona se lo pueda regalar a otra básicamente Big Box es un sello de calidad de que las experiencias que uno está regalando son premium total ¿por qué? porque es mucho mejor regalar una experiencia en un momento de una persona que algo tangible que quede en el olvido los momentos como aquí se ilumina en la barra que van a estar en una barra ahora son inolvidables así que esto es lo que hacemos una gran idea y siempre fue digital ¿no? o sea nació con el concepto digital no de hecho nació como una compañía de ventas corporativas que hoy es un tercio de nuestro volumen vendemos como soluciones a empresas tanto para regalos a clientes para fidelizar a la fuerza de venta para lanzamiento de productos acciones de marketing de rendimientos humanos de lo que te imagines trabajamos prácticamente todos los rubros hasta hacer consultoría astronómica para algunos bancos de todo en el medio cuando nos empezó bien empezamos a desarrollar la parte digital y la parte de retail o sea todo eso incluía el mundo del consumidor final y desde hace muchos años ya dijimos que el futuro está en la tecnología hoy tenemos un equipo de 25 desarrolladores con lo difícil que es armar una propuesta de valor siendo una profesión completamente empleada en el mundo con empresas como Mercado Libre como Globón que se llevan un gran volumen de trabajo y venden trabajos afuera que cotizan en dólares por ende es muy difícil hacerlo en Argentina sin embargo lo hemos logrado y hoy todo lo que sucede tecnológicamente con los regalos de Bigbox y la validación de los códigos de nuestra plataforma del panel de los restaurantes y demás todo eso es desarrollo propio interesantísimo lo que nos contás a propósito felicitaciones por Bigbox y nombraste Mercado Libre hay una noticia de esta semana que la valoración de Mercado Libre es de 50.000 millones de dólares por lejos la empresa argentina más cotizada en el mundo es tremendo y no tiene techo no tiene techo lo que están haciendo muchos no saben pero Argentina representa si no me equivoco hoy era el 17% del mercado de Mercado Libre ellos tienen en Brasil y en México y son una compañía presente en toda Latinoamérica que un poco nosotros miramos mucho Mercado Libre en términos de la visión porque siempre miramos toda Latinoamérica para lo que hacemos siendo Argentina como si fuese el hub de talento de desarrollo de prueba y también nos ha dado unos resultados espectaculares obviamente en estos momentos son momentos muy desafiantes pero como el que hablaba antes con Martín creo que uno tiene responsabilidad de liderar una compañía liderar a la gente y principalmente eso es cuidar el bienestar de todos el humor hay un mañana esto no se termina no se termina el mundo hay que simplemente adaptarse lo dice Darwin el que sobrevive no es el más fuerte sino el que se adapta más rápido totalmente bueno lindísimo lo que estás lindísimo lo que estás diciendo estaba recordando también recién lo nombraste a Martín Rebaudino que estuvo antes está en la gastronomía es un chef y después de vos viene Inés Bertón así que no te podés quejar de gente muy talentosa que te está rodeando ahora en un segundo la vamos a saludar a Inés el año pasado estuve allí festejando el cumpleaños de Vilma de mi novia y estuve en La Barra vos sabés que uno de los motivos de este programa de llamarse La Barra es porque amo comer en las barras comentame un poquito de Mengano tu restaurante en Palermo y después la saludamos a Inés los dos dale dale Mengano es una reinterpretación de lo que es un bodegón básicamente es una nueva gastronomía en platos populares argentinos lo primero que hicimos fue adaptar una carta para delivery para seguir vigentes obviamente es bastante complicado bajando tanto la demanda y subiendo tanto la oferta estando todos los restaurantes haciendo delivery entonces estamos pensando en nuevas ideas de cómo estar en la gastronomía de la gente en una semana estamos lanzando la roti de Mengano con platos como matán de relleno como anchoa encurtida tipo boquerón rusa aceitunas rellenas morrones al rescoldo confitados y básicamente pensamos que hoy hay que estar en la gastronomía diaria de la gente porque la experiencia de estar en el restaurante no es posible y no lo termina de completar es un pedido de comida entonces tenemos que meternos de otra manera obviamente es un periodo de supervivencia para todos los restaurantes casualmente el otro día estaba caminando por Palermo y fui a comprar café a un boliche que me gusta mucho y me impresionó la cantidad de locales de alquiler y en venta claro totalmente me gusta mucho el nombre la roti que le pusiste recién porque la rotisería es lo que realmente uno vuelve a las fuentes y se acuerda de chico ¿no? la rotisería del barrio obvio escúchame André gracias danos un teléfono ¿cómo hacen para el delivery de Mengano antes de saludar a Inés? tomamos pedidos por teléfono al 4771-0560 y también por whatsapp al 112166-0011 ahora con el lanzamiento de la roti vamos a estar tomando pedidos para a partir del lunes que viene buenísimo bueno al aire mismo presento a esta amiga y a esta talentosa empresaria que es Inés Bertón al señor André Parisié que está también en línea hola Inés ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? qué bueno escucharte y qué lindo lo que contaba me encantó la roti de Mengano ya me encantó fue buenísimo gracias felicitaciones Inés también sos o fuiste muchos años prestadores de servicios de Big Box así que conozco perfecto lo que hacés y está buenísimo el que no probó los test de Inés todavía no empezó a tomarte no es genial y los quiero mucho y nada Guido alguien que adoro con quien comparto Endeavor que es emprendedores de alto impacto y Big Box es impresionante y todo esto de Mengano y a mí me encantó lo de la roti porque en esta época uno a veces necesita eso ¿no? como iba diciendo ¿no? encurtido con ya el modo de escribirlo decías como que es una época también que uno vuelve a la fuente si uno quiere estas cosas que no sé si tanto langostino haciendo equilibrio ¿no? sino como esto tan nuestro es importante sí totalmente dame una mila una mila con puré ay sí por favor no bueno pará Inés una milanesa que comí para mí una de las más ricas y no la más la comí en la barra de Mengano ¿te acordás André? la hacía ahí tu chef divino con un hueso espectacular milanesa de tira asado es la tira abierta hecha a 10 horas al vacío después empanada en pango y frita una bomba total ah tremendo tremendo les hago antes que te despida André les hago una pregunta entonces ¿se conocen ustedes? porque no lo sé a mí me gusta entrelazar las entrevistas y bueno les pregunto creo que sí ¿no? el nombre seguro y el producto también igual conozco o sea si sabía de Mengano sí hice y hago cosas con Big Box también y no sé vos sos algo de Guido Parisionos también ¿no? es el hijo es mi viejo ah este no y a tu hermano es un personaje este no no personaje entrañable y este sí creo que no sé si en algún Endeor siempre en estas cosas así de o nos vamos a decir en el foro del yao ahí por lo general no se cruza él va al foro del yao él es emprendedor en Endeor con Big Box justamente y está muy metido en todo lo que hace la fundación así que también colaboramos con emprendedores y demás y es mago o no sí es mago es mago es genial no 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 es una persona realmente genial muy divino este y siempre o sea hay una bandita ahí en Endeor que es loba bueno todo un grupete así muy divertido y muchas veces André agéndame para conocer a tu hermano por favor encontrémonos ahí en Mengano cuando se abra esta locura que es la la cuarentena cuando salgamos de esta pandemia dale sin duda bueno genial bueno chao André yo cuando perdón Inés cuando vos mencionaste a Guido pensé que sabías que André era el hijo así que uno de sus hijos claro claro no hice todo así la verdad que estaba creo que me quedé con los encursidos pensando en la milanes con la roti con la roti con la roti me quedé chao André un abrazo grande y te felicito un abrazo grande y un saludo a tu mujer vale un abrazo gracias chao 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 hola Inés Bertón la reina del té de la Argentina ¿cómo estás? bien muy bien la verdad es que bien llevándola como todos con mucha pila ¿cuántos locales tenés? ¿vos tenés todos los locales cerrados o no? tengo abierto Recoleta que por suerte está andando bien el de Quintana Quintana y Montevideo Quintana 196 y estuvimos abiertos en las otras fases con el de Palermo con el de Paul French Gallery ahora no y después Belgrano cerrado porque está en una galería la entrada de una galería así que ese está cerrado desde el no sé 15 de marzo claro pero bueno la verdad que igual ¿qué dirección tiene Palermo Inés? Palermo es Gorriti entre Armenia y Gurruchaga es la entrada enorme que dice Paul lo de Pablo que es decoradora y dentro está Chilosofy y ese cuando volvamos a la otra fase si podemos en esta igual estamos haciendo e-commerce llegamos a todo el país la verdad es que estamos llegando muy bien con muy buena logística y el equipo muy armado en nuestra planta de León Suárez así que contenta en el sentido de poder ver y esto lo que me mostró es cuando uno durante tantos años siembra armando el Dream Team ¿no? como el equipo de tus sueños y de repente pasa algo así y te das cuenta que estás jugando con la primera en cuanto a equipo ¿no? como que nos agarró muy unidos flexibles disruptivos ágiles como que me encantó porque yo siempre cuando entran a trabajar en Chilosofy les digo que cuando llegan durante media hora 40 minutos así no es nada que se sienten a mirar el techo hacerse un pelo que quieren que que piensen realmente que van a hacer hoy distinto a lo de ayer que no se automaticen ¿no? y y muchas veces les cuesta como porque sienten que uno llega a los trabajos y siente que se tiene que hacer el que está laburando más o menos y te digo mira el techo hace origami hace lo que quieras no está buenísimo lo que decís está buenísimo y entonces cuando llegó esto el reinventarnos estaba en el ADN del equipo ¿no? como que lo vi que estaba era así como tentarlo un poquito y que y que estés presente así que estoy agradecidísima de sentir que bueno en un momento tan tan difícil poder seguir haciendo lo que amo disfrutándolo y más que nada poder este entrar y sostener a todo el equipo a bordo que también fue uno de los primeros objetivos fue en este entramos y salimos todos juntos totalmente este es el norte así que bien te voy a copiar un poquito y voy a modificar algo que vos sabés que un día hablando con Lucas Barreto que es un un chico amigo mío de 17 años hijo de una amiga me decía Macu ¿cómo haces para crear? ¿cómo buscás crear? no, nada le decía yo yo no hago nada me pongo a tomar mates y me tiro en un sillón ahora le voy a decir me pongo a tomar mates o un té y me tiro en un sillón pero es que sí es así así que me pero bueno en estos momentos es bueno cuando te encuentras con el equipo que no es que no es que no es problemático que no que están todos como bueno como como hacemos como viste el protocolo y todos realmente llevándolo con mucho profesionalismo y la verdad bueno con punta así te hago una pregunta ¿cuántas variedades de test tenés en Tilosofy y cuántas variedades este vas a incorporar o cómo cómo es eso cómo decidís las variedades de test Tilosofy y es mi capricho o sea realmente yo lo admito que es mi capricho y creo que eso es lo que lo hace tan mágico que hago lo que intuyo o sea va por delante de todo la intuición es lo que lidera el proyecto no hay tanto estudio de mercado ahora dicen que hay que tomar macha mañana dicen que hay que tomar no sé zaraza ¿no? es como que es mucho más hecho desde la pasión y desde el corazón y con con esto de tener como la creatividad y también muchas veces llega algún producto o algún viaje que te inspira o sea estuve en un campo de lavandas y enseguida ahí salió me acuerdo el Blue Old Grey que es un Old Grey con unas lavandas increíbles lavandas inglesas o por ejemplo no sé unas peras de otoño y enseguida pensás peras de otoño con ramas de canela y cardamomo y jengibre y trato de de crear desde ahí Filosofy tiene un montón de variedades porque tenés todo lo que es el elenco estable que no puedo sacar el Calm el Indian Market el Green Age a todos nuestros blends más conocidos sí y después para cada día hacemos por ejemplo el blend del día del amigo el blend del día del padre o todo esto la verdad es que en esta cuarentena fue como yo paso tanto tiempo viajando que me di cuenta que necesitaba sentarme a estudiar sentarme a investigar y y la verdad es que nunca no recuerdo un año donde haya sacado tantos blends nuevos como en esta cuarentena o sea no y tenemos blends que encima se hicieron se hicieron hit muy rápido como que salió uno que se llama Magic Hour nuevo con unos jazmines que no se pueden crear después como sentí yo soy tan fanática de la naturaleza que sentí que por ahí mi misión era llevar un poco de naturaleza a la mayor cantidad de tazas posibles ¿entiendes? entonces fue como así crear y y así que venimos sacando muchos blends nuevos y bueno también por primera vez dirigí una cata de acá a Japón a Kioto mirá con Zoom por Zoom que bueno mirá Zoom mirá Zoom como está en llamas ¿sí? sí por Zoom dirigiendo una cata muy fuerte porque aparte con traductores en el medio presentando toda una línea que estoy creando para allá qué bueno y nada vos así toda la mesa con todos con sus catas qué sé yo y yo haciendo lo mismo desde acá con todo el cambio de horario pero qué genial qué genial el otro día el otro día en este cuento hablamos con Julio Boca y me decía exactamente lo mismo Julio Macu yo de tecnología cero pero ahora estoy con Zoom para acá para allá da clases magistrales por Zoom me hiciste acordar a esa anécdota de Julio que nos contó el otro día y sí es así y también para darle el miedo como a la tecnología un poco bueno a propósito de eso te quiero te quiero pedir si vamos a si vas a estar en mi Instagram ya creo que me dijiste que sí por privado pero estoy haciendo esas charlas que empecé la semana pasada y bueno quiero también comprometerte a tener una linda charla con vos en estos días por supuesto pero ya sabes por supuesto qué divino te hago la última pregunta Inés y te voy a sacar otro día porque tengo tantas para hacerte me gustó esa anécdota que me contaste en Radio con Voz el año pasado en mi programa que tenía anoche que creo que tu padre te dijo una cosa así bueno estás haciendo esto pero de qué vas a trabajar una cosa así no tu papá es abogado viejo y hermanos abogados Juan le mandamos un saludo a Francisco no me venían ayudando el camino como que venía siempre re prolijo y todo medio oveja negra ya me fui muy chica a París primero después a Nueva York y cuando entro a trabajar como entro a trabajar al Buenheim del Soho un museo súper prestigioso y todo y hasta ahí papá la llevaba como ya mi hija chica viviendo en Nueva York ya le costaba y un día iba siempre a la parte de abajo esta casa de té divina y decía quiero esto con esto con esto y toda la gente me decía quiero lo mismo quiero lo mismo quiero lo mismo hasta que un día viene la dueña y me dice queremos que te vengas a trabajar acá y yo no lo dudé sentí enseguida que era mi lugar en el mundo y ya con el hecho consumado lo llamo a mi viejo y le digo como papá dejé el museo Buenheim ahora voy a hacer té y el pobre nunca voy a olvidar como la frase que de repente lo escucho y me dice ¿té? ¿un té es vocacional? y le digo no, no té para tomar y me dice ¿qué es té para tomar? sí papá voy a mezclar yuyos básicamente y esto y me dice pero tenés un trabajo en un museo y necesito acudiarlo y yo era como no, no ya estás estoy segura que es por acá y bueno estaba preocupadísimo me ayuda esta anécdota a ser flexible con mi hijo Tomás que es licenciado en dirección de empresas que dejó un trabajo divino espectacular que tenía y ahora hace panes desde la casa de la madre así que lo tengo que apoyar muchísimo pero por favor y si está haciendo algo con masa madre ya me interesa probar todo no, totalmente te voy a conectar con Tomi mi hijo es genial y sí está haciendo eso arroba proyecto panentena después te lo escribo proyecto panentena me encantaría si es un mundo espectacular el mundo de los panes digo que yo apoyo la emoción a full bueno genial te voy a contactar con él a ver si si se le ocurren buenas ideas bueno Inés estamos hablando con Inés Bertón la genia del té te voy a presentar como de entrada te presenté a André te voy a presentar a quien sigue que es Damián Martínez Laitú es un capo de las relaciones públicas así como vos que las haces muy bien es el presidente de Feedback y me encanta hablar con él siempre ¿qué haces Damián? ¿cómo andás? hola Macu hola Inés ¿cómo va? hola ¿cómo estás? bien bien también es capo no podés quejarte Damián de la persona que estás entre Inés Bertón y Javier Milei sos un crack un lujo total demasiado a ver espera Damián Inés te cuento no sé tiene 30 empresas a quienes asesora en relaciones públicas ¿qué opinión tenés de Tilosofy Damián? no súper buena imagen buena reputación la verdad que a Inés no la conozco personalmente pero sí obviamente soy consumidor de la marca y tiene muy claro cómo manejar su comunicación y su imagen gracias la verdad que me me divierto ante todo igual me encantaría preguntarte 20 cosas porque ahora con esto de la cuarentena tirale una tirale una tirale una dale sí quédate me encanta viste que te pasa mucho que con esto de la cuarentena te llaman muchas marcas para hacer cosas o te mandan regalos o esto o lo otro y yo digo yo trabajo haciéndote después lo que va con mi imagen y lo que siento que es verdad que uso ahora es que es un ciclo con un agua y es el agua que yo tomo y el agua que yo uso verdaderamente o cosa pero a veces también tenés marcas que te dicen no pero son son 20 minutos y yo digo no no son 20 minutos son 20 años de la ur para pegar 20 minutos y el otro día me salió una maldad y me dice pero son 20 minutos y yo digo no te hubiesen llamado a vos y no digo como que yo me maté 20 años para que digo que como anécdota ¿te acordás de Picasso que le pedían un dibujito en un restaurante? claro bueno pero si las marcas te buscan por algo es también evidentemente ven un valor agregado que vos le podés sumar a sus marcas sí y me parece que ahora todo esto del PR es muy bueno también poder como asesorar a todos los que por ahí no sabemos cómo manejar esta parte y bueno siempre me parece que está buenísimo así que qué bueno me encantó hay mucha Inés Bertón para otras marcas según Damián ahí que está opinando a mí me encanta la marca la marca Inés Bertón me parece genial bueno gracias que generalmente las marcas lo que buscan en otras marcas es digamos alguien que le dé una parte que le está faltando a veces a esa marca o que se la potencie ¿no? entonces digo es un poco por ahí lo que dice Inés hay veces que macheas con marcas o haces algo con alguna marca digamos pero porque hay algo genuino en donde las marcas fitean bien como decimos nosotros y en otros casos marcas que les está faltando algo y que dicen y sí dale contratemos Inés y dale y es un poco lo que dice Inés ¿no? esto de dale te necesito son 20 minutos solamente pensando en lo que le van a generar la imagen de Inés a esa marca y tal vez lo poco o lo difícil que es generar la imagen que generó Inés y la filosofía durante todo este tiempo ¿no? claro porque si no te dicen así y hay marcas con las que realmente me fascinan no sé como que siento que me siento identificada que me encantan que admiro y después hay cosas que digo bueno pero nadie lo va a creer porque yo no escúchame mira antes de saludarte y pedirte y pedirte que se va a comunicar con vos mi hijo para pedirte una opinión sobre lo que está haciendo te digo me está escribiendo la gente de una empresa que yo banco mucho que es una empresa que es cliente mío desde hace muchos años que es Casa Blanca una textil y me están diciendo yo quiero la imagen de Inés Bertón para salir para salir con 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 sábanas ¿no? quieren hacer una colección de sábanas de Inés Bertón que grande como pasa es como me divierte todo lo que sea crear genial se van a poner en contacto con vos seguramente Inés un placer hablar con vos un placer chicos y bueno voy a seguir escuchándolos que va a ser re divertido gracias un beso nos vemos gracias Inés 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 Bertón a mí me regaló Inés la vez pasada cuando vino a la radio Damián una así para tomar té y esas cosas pero yo ¿sabés qué hago? tengo algo algo muy malo y muy bueno yo invito a alguien a mi casa y me dice uy qué lindo eso y se lo regalo entonces lo regalé ahora si me está escuchando Inés es de estar riendo ¿no? pero qué sé yo soy así no sé me regalan una zapatilla viene ahí y si le quedan se la lleva y bueno pero eso habla de tu generosidad también ¿no? sos así no bueno a mí me gusta alguna vez alguna vez me regalaron una corbata así dije qué linda corbata se la sacó no sé que no me acuerdo quién era y me la dio toma me sé para vos un genio escúchame creo que pará creo que tenemos comerciales sí vamos con comerciales y volvemos ¿me esperás Damiano un poquito? sí obviamente dale Macu ya venimos ya venimos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 2220 protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Estás escuchando a Macu Mazuka en AM1220 y comedios Bueno, ahí está Inés Bertón qué linda qué lindo personaje qué exitosa que es Inés aparte qué maravilla de persona que es ahí estamos en cualquier momento cuando quieran lo ponen a Javier Milei porque no sé cuánto cuánto vamos a tener no tenemos mucho tiempo estamos con Damián Martínez laitud en línea pero vamos con esos comerciales cortitos de nuestros auspiciantes Marina Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar presentamos Macu las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo, cappuccino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y por supuesto también en www.tienda.cabrales.com te cuento Macu que Hell's Pizza el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes ofrece sabores como peperoni mozzarella ahumada con bacon pollo con cheddar y barbacoa entre otros sabores este mes presentan una super promo por 250 pesos dos slices de pizza más una cerveza de medio litro el delivery es llamando al 0-810-220-Pizza 0-810-220-Pizza y en todas las plataformas digitales pedidos son de 12 a 0 horas en todos sus locales encontralos en instagram en arroba healthpizza.ar la obra social Oz de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Oz de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada sumate a la telemedicina y podés hacer tu consulta médica online para más información podés ingresar en ozdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Oz de Pym te estamos cuidando y por supuesto como todas las semanas agradecemos a Sushi Club que nos acompaña por ejemplo este mes de julio durante el invierno Sushi Club te sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en el delivery descubrí todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles a donde podés ingresar www.sushiclub.com.ar barra pedidos online allí seleccionás tu local favorito y tenés promos combinables con 25% de ahorro de Galicia Eminent podés pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedí delivery en Sushi Club y quedate en casa gracias Marina que buena locutora que sos como siempre gracias Maco vos también muy bien atención atención por favor Damián ¿estás por ahí? sí estoy por acá Macu escúchame preparate alguna pregunta de economía porque lo tenemos a Javier en línea un lujo como no un montón tengo Javier ex arquero de Chacarita un hombre polémico y un economista impresionante lo aman y también algunos otros no lo aman tanto está en línea hola Javier ¿cómo andás? hola Macu querido un gusto enorme hablar contigo para mí también lo que mueve lo que mueve mi ley no se puede creer el otro día le decía yo no sé si no eras vos Damián o algún otro no mi amigo el negro que está acá al lado es un DJ yo puse que vas a estar en mi Instagram Javier sí me llamó al toque un amigo mío dice lo que mueve lo que mueve mi ley con esa cámara que pone de arriba y lo mirás así un fanático tuyo hago lo que puedo ¿cómo estás? escúchame ¿qué es ese pasaje? pará perdón te presento a Damián Martínez Laitú especialista en relaciones públicas que al presidente de feedback está en línea hola Damián hola Javier ¿cómo te va? todo muy bien gracias a Dios ojo atención a ver ya te voy a pedir como hombre que asesora empresas ¿qué pensás de la empresa Javier Milei Damián? y mirá a mí lo que me gusta Javier Milei como marca es la honestidad y lo genuino que se muestra que no se pone el cassette y que dice las cosas como son y sabiendo que hay gente que lo va a bancar a full y como vos decías antes Macu gente que no le gusta nada escuchar esas verdades pero me parece como marca es súper honesta bueno gracias Damián digamos es lo que trato de hacer o sea decir lo que yo estoy viendo digamos dura y crudamente ¿no? interesante a ver primero un pasado como ex arquero en Chacarita tenés ¿no? Guauz en Chacarita sí llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita y también fui cantante de una banda de rock sí sí lo sé eso lo sé yo te conocí porque aparte nos conocemos hace muchos años pero te empecé a conocer tenés una carrera muy importante como economista pero también como asesor de algunas empresas en el caso no lo voy a mencionar en el caso de un empresario muy importante y sé que estabas trabajando con él ¿cómo empezaste en todo ese mundo de la economía y ese trabajo que seguramente que mucha gente no conoce que vos hacés fuera de los medios? Mirá trabajar trabajo desde bastante chico y en el holding que vos estás mencionando trabajo hace 15 años y soy el economista jefe del holding y básicamente tengo funciones como asesor en temas de inversiones y como economista ¿no? digamos mostrando cómo viene la economía totalmente tengo esta pregunta de economía ¿hacia dónde estamos yendo y qué opinás del manejo del tema de la deuda? para mí la economía está yendo a la peor crisis económica y social de la historia de hecho el PBI ya está cayendo en lo que va el año más de lo que cayó en el año 2002 eso se va a traducir en caída del empleo caída de los salarios reales va a haber más pobres va a haber más indigentes probablemente hay algunos estudios que ya estarían indicando que la pobreza superó el 50% y como la Argentina está con un desequilibrio monetario monstruoso no es descartable la posibilidad de que exista una hiperinflación eso en el plano de lo que tiene que ver con la economía y que obviamente que si será esa situación de la hiperinflación la pobreza va a llegar sin dudas al 75% y creo que hasta va a ser difícil de manejar para el propio peronismo y después en el tema de la deuda la verdad es que Guzmán ha demostrado ser un verdadero incompetente porque hoy básicamente a ver el gobierno sabía que iba a ganar ya en agosto del año pasado si vos ibas a hacer una propuesta por el monto que querían los acreedores entonces ¿por qué perdiste tanto tiempo negociando? ese es el primer punto el segundo punto es la negociación de la deuda siempre fue mal llevada porque al inicio la propuesta que estaba haciendo el gobierno implicaba que solamente podía pagar la deuda con los multilaterales por lo tanto no había mucho más aire para ofrecer otras cosas o sea prácticamente vos la deuda la pagás con superior y primario y la propuesta que estaba haciendo Guzmán era un punto del PBI con eso pagaba 20 puntos que es lo que se le deben a los organismos multilaterales por lo tanto había arrancado muy mal la negociación después vino el tema del coronavirus y eso permitió reacomodar un poco los números pero igual se siguió mal digamos se fue pasando por varias etapas de hecho Argentina está en default legalmente varios de los acreedores de Argentina podrían estar yendo a a reclamar a la justicia y si eso digamos se diera se dispara el default completo porque más bien te hace un reclamo un deudor se te dispara pero bueno como el gobierno sigue negociando los acreedores todavía no lo han hecho la oferta tiene es cierto que es un monto parecido a lo que quieren los acreedores y el problema hoy está básicamente en las cláusulas legales que son absolutamente leoninas y muy perjudiciales para los acreedores a punto tal que mañana si el gobierno decide no pagar y te dice ah Maco vos acá pusiste 100 mil dólares bueno yo te voy a devolver un pancho y la poca y aguantatela básicamente vendría a ser algo así entonces la negociación está trabada porque justamente si Argentina volviera a caer en default el maltrato que recibirían los acreedores no podría estar recuperando su dinero y por qué digamos esto es particularmente grave porque en realidad Argentina para pagar la deuda con las quitas van a necesitar dos puntos de PBI de superar el primario y entre lo que dejó el macrismo que bien me digo son tres negativos más el programa fiscal por el tema del virus que son cuatro puntos más está siete abajo y con la caída del PBI bueno vas a tener diez puntos de déficit fiscal primario por lo tanto tenés que hacer un ajuste de doce puntos del PBI para poder pagar y como eso no está en los planes del gobierno porque claramente no está en los planes evidentemente o sea vos vas a estar renegociando ahora cerrase esta negociación y la verdad es que prontamente vas a tener otra vez problemas entonces no es trivial lo que hagas con esas cláusulas impresionante el panorama que estás brindando Javier con un 75% de gente bajo la pobreza ¿no? bajo el nivel de la línea de la pobreza sí eso sí te estalla la hiperinflación cosa que exactamente ojalá que no claro pero lo que pasa es que a ver si vos tenés un déficit fiscal primario de 10 puntos del PBI en los primeros seis meses del año acumulaste 14.000 millones de dólares de déficit fiscal primario cuando es la parte del año donde te va mejor fiscalmente hoy ya tenés 2.1 billones de base monetaria y de LELICS y de PASES que son instrumentos con los cuales el Banco Central saca pesos de la calle pagando tasa de interés tenés otros 2.1 billones y que en el caso de una corrida en 28 días multiplicás por dos la cantidad de dinero y digamos mira la verdad que el escenario era ahí pero es cada día más probable claro Javier mirá no tengo mucho tiempo está también Damián Martínez y tú en línea te hago una pregunta vos que has sido muy crítico en estos últimos años ¿tenés algún economista que haya sido ministro de economía que te haya parecido bueno en su en su trabajo? Sí desde mi punto de vista el el primer cabalo ¿sí? que es el cabalo con Menem como ministro de economía no estoy hablando de cabalo como presidente del Banco Central que eso fue en los 80 para mí es el mejor ministro de economía de toda la historia argentina hay un trabajo que se llama Passing the Back que es de tres economistas Gerardo de la Pablera Betzica Seguirigoy y básicamente miden un indicador que se llama el índice de presión macroeconómica evalúa todos los gobiernos de la historia argentina y los rankea y el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia argentina justamente por lo que hizo cabalo Impresionante Escuchame Javier tengo mi Instagram te quería proponer acá en mi programa si estos días podemos quedar de acuerdo para un día a las 6 de la tarde conversar y divertirnos un rato también con vos hablando de otros aspectos de tu vida como el caso de la música el deporte el teatro que hiciste en 2019 también 2018 2019 Para mí va a ser un verdadero placer y un honor de hacerlo contigo Macu lo coordino con mi hermana que es quien se ocupa de todas mis genial mis funciones de agenda porque te imaginarás lo que es cómo está mi agenda Escuchame yo lo que hago es a la carta vos elegís el día y a las 6 de la tarde que vos puedas ya está ahí lo tengo a Milo Lockett haciendo o sea con la misma propuesta a Eugenio Cutica desde Nueva York a Donato de Santi también a no sé un montón a Martín Cabral es empresario Martín es amigo Martín es un capo sí sí totalmente bueno pero a todos mis amigos les digo elegí bueno Inés Bertón que recién me acaba de decir que sí todos mis amigos les digo bueno elegí el día yo pongo el horario de las 18 así que bueno será el caso tuyo yo ahora se lo planteo a Cary a mi hermana y te mando un Whatsapp diciendo de qué día puedo totalmente Damien ¿seguís en línea? sí sigo escuchando muy interesante todo lo que dice Javier y preocupante por lo que dice gracias Damien total digo por lo menos hice honor a lo que dijiste o sea fui brutal 100% transparente te mandamos un abrazo Javier querido no tengo más tiempo pero me encantaría no sé me encantaría seguir conversando pero bueno ya lo haremos en otro momento en la radio y también en Instagram un abrazo abrazo grande para vos un abrazo un saludo grande para Damien también hasta luego nos vemos chao ¿podrás resumir en un minuto Damien qué va a pasar con las empresas después de la pandemia y del coronavirus y de la cuarentena ¿cómo lo ves a eso? es futurología ¿no? para que vas a participar también sobre todo con esto que decía Javier el futurología ¿no? porque el tema del me parece que el arreglo de la deuda es un tema fundamental ¿no? que más allá de lo preocupante que está todo digamos para dar un poco de buenas señales y para que la economía de alguna manera se active ¿no? pero lo que sí y lejos de lo que es lo económico lo que sí hemos visto con las compañías es que a ver el mundo sigue rodando ¿no? entonces más allá de que en un principio con la pandemia y esta cuarentena que se alarga cada vez más y como decían es una cuarentena las compañías tienen que seguir vendiendo sus productos tienen que seguir apareciendo fidelizando y se están adaptando con lo cual yo te digo la verdad al principio de la cuarentena el panorama parecía mucho mucho más duro y mucho más parado y hoy adaptados y en nuevas formas y reinventándose te digo que las compañías se están moviendo para vender incluso clientes y compañías que tienen un montón de productos en shoppings que los shoppings van a ser los últimos en abrir readaptándose vía e-commerce buscando nuevas maneras y nuevas metodologías para poder seguir moviéndose con lo cual creo que desde ese lado ahí por lo menos desde el lado de las compañías nada un empuje y unas ganas de seguir yendo para adelante ¿no? pero bueno obviamente que también depende un poco más de la macro y del país totalmente y ahora acá la cantidad de comerciantes siempre tengo presente que soy hijo de comerciante mi papá todavía sigue a cargo de su librería cigarrería lotería ahora quiniela todo pedir que puedan abrir esos cantidad de comercio no sé si hay 80.000 o 70.000 cerrados en Buenos Aires así que esperemos que pronto se puedan abrir es fundamental Rodrigo estás Rodrigo estás en línea porque tenemos que hacer el sorteo quédate Damián tenemos que hacer el sorteo de los dos juegos si no ya lo hicimos capaz que ya tenemos los nombres de los ganadores ¿cómo estás Rodrigo? gracias Macu ya están los nombres cuando quieras pará pará antes que nada hay fútbol hoy juega Messi hay algo divertido a la tarde termina el programa y anda volando a ver a Messi que está jugando en este momento Macu ¿cómo va? va ganando 1 a 0 el Barcelona ante el Valladolid el club que es dueño de Ronaldo el brasileño ayer leí que en 25 días Messi ya jugó 8 o 9 partidos una locura lo que se vive en el fútbol de Europa juegan todos los días están jugando y sí Messi es uno de ellos hay una nota muy divertida en un diario de hoy no sé en cuál yo leo por mi iPad sobre Vicente del Bosque el ex técnico de bueno campeón del mundo con España ¿no? que dice que Messi es el más grande de todos los tiempos así es se lo escuché a Vicente del Bosque campeón del mundo en 2010 con la selección española bueno muchos tienen la misma opinión muy bien bueno señoras y señores me olvidé de decirle a Javier Martínez nuestro excelente operador que pusiera una batería o algo de fondo viste como cuando estamos arriba del escenario y el ganador es viste nos olvidamos de pasarle eso bueno atención gracias a la gente de Casablanca que donó dos juegos de sábanas para nuestros oyentes lo hicimos a través de mi página la página de Instagram arroba mazucamaku que sigue con sigue con las entrevistas ¿no? Damián ¿cómo venís con eso? ¿me animás a que siga? ¿no? sí un descubrimiento y es lo que te dije el otro día es cuestión de práctica 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 y aparte de nada tenés el sí de un montón de invitados interesantes sí totalmente bueno y de a poquito aparte una cosa vamos a hacer más de una nota con cada uno viste porque después los volvemos a hacer porque realmente son por ahí te quedan algunas cosas y demás el otro día corté con Ricky Crespo que es un capo total de la pintura y al toque me dice Macu ¿cuándo hacemos la próxima? bueno eso habla bien mucho así que le estamos buscando un sponsor fíjate vos entre tus clientes ¿no? totalmente totalmente ya buscaremos correcto atención los ganadores de los dos de cada uno de los juegos de sábanas de Casablanca son que grande Javier un capo un capo grande Javier grande sí te escucho Rodrigo la primera ganadora es Graciela jefes su usuario de Instagram arroba graciela guión bajo ff hincha de racing Graciela le mando hincha de racing y el segundo ganador es Sebastián Amore amore.sebastián su Instagram felicitaciones para ambos seguramente en breve nos vamos a estar comunicando desde la producción para darle los pasos a seguir y que se queden con los juegos de sábanas excelente muy bien felicitaciones y gracias por apoyar el programa gracias a la gente de Casablanca Diego Russo Rodrigo querido muchas gracias hasta la semana que viene gracias Macu un placer como siempre un saludo para Antonella de Ushuaia que nos está escuchando fiel oyente siempre uy se cortó para mí se cortó acá ahí me escuchás Macu ahora sí ahora sí perdón se había cortado un segundo gracias 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 a vos te decía un saludo un saludo para Antonella de Ushuaia que nos escucha desde allá todos los sábados qué lindo qué lindo Ushuaia pronto estaremos por ahí gracias Marina te mando un beso y que tengas una buena semana gracias buena semana para ustedes también a Cristian Dato la producción general muchas gracias a Javier Martínez gracias Javier a todos ustedes muchas gracias y por supuesto Damián gracias por tu participación esta tarde sabés un placer como siempre Macu nos estaremos encontrando sos mi asesor en relaciones públicas con las empresas así que te mando un abrazo enorme gracias aparte de mi amigo un abrazo un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias síganme en arroba mazucamacu esta semana voy a estar haciendo notas para Instagram repito Martín Cabrales Donato de Santis Eugenio Cutica desde Nueva York Milo Lockett Inés Bertón Javier Milei así un montón de notas que voy a hacer en mi Instagram arroba mazucamacu todos los días o la mayoría de los días a las 6 de la tarde muchas gracias a Ecomedios nos encontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y em todos los días